¿Qué tal amigos? Los saluda Janet Alvar, la dama elegante de la banda y quiero invitarlos a que vengan y conozcan este fantástico lugar, el Santuario del Artista en Aguascalientes. Y les voy a pasar el chisme que esto ya está en récord Guinness, señores. Es un maravilloso lugar lleno de fotografía con los grandes, señores. Felicidades, amigo Charly, por tu bello lugar. No olvides visitar en Aguascalientes el Santuario del Artista. ¡Saludos!